A mí me gusta por los telecuentos. Había una vez cuatro amigos. Un cerdo, un pato, un gato y una gallinita ¿qué? Roja. Un día picoteando la gallinita encontró ¿qué? Maíz. Encontré unos granitos de maíz. Fue a ver a sus tres amigos y les preguntó ¿quién quiere ayudarme a sembrar este trigo? Yo no, dijo el cerdo. Yo no, dijo el pato. Yo no, dijo el gato. Después la gallinita Roja le preguntó a sus amigos ¿quién quiere ayudarme a comer este pan? Yo, dijo el pato. Yo, dijo el gato. Y yo, dijo el cerdo. ¿Y si ya querían qué? Comer. Porque ya estaba el pan hecho. Ah no, le dijo la gallinita Roja. Yo no les voy a dar. Yo sola fui la que trabajé. Yo no les voy a dar mi pan. Olvídese. Ella sola se comió el pan junto con los hijitos ¿cierto? Los pollitos. Porque ella sola trabajó. Mire la carita de los amigos. ¿Cómo estaban? Bien. Estaban tristes ¿por qué? Porque no le daban. Porque no le daban. ¿Y por qué no le daban a la gallinita? Porque la gallina no le dio pan. Porque no le daban. Porque no le daban. Porque no le daban. Que los amigos estaban tristes porque la gallina no le dio pan. Los amigos se pusieron tristes. Sí. ¿Por qué? Porque no le ayudaron a hacer el pan. No. Porque no le daban pan. Me gusta. Lo sé. Cuánto.